¿Qué es la mariposa? Pero le pasa también a la tapa Entonces vamos a ponerla al sol Y cuando pase unos minutitos Vamos a ver qué ha pasado Bueno, pues aquí tenéis el resultado Mirad cómo ha quedado Ahora os pondré la foto Del antes y el después Solamente al sol Sí que os digo que Bueno, pues yo me olvido en el patio Y haya estado ayer y hoy Ah, bueno, hasta hace un ratito que la he cogido Así que, pero vamos, ha quedado Estupenda, estupenda Pues nada, otro truquito más que sabemos Besitos